La inflación al consumidor de China se mantuvo estable en general en junio en medio de los esfuerzos continuos del país para recuperar la economía, según los datos revelados este jueves por la Administración Nacional de Estadísticas. El índice de precios al consumidor, el IPC, el principal indicador de la inflación, subió el mes pasado 2,5% interanual, ligeramente por encima del incremento del 2,4% registrado en mayo. Sobre una base mensual, los precios al consumidor bajaron un 0,1%. Los precios de los alimentos, que representan casi un tercio de la ponderación del IPC en China, subieron un 0,2%. Los precios de la carne de cerdo aumentaron un 3,6% con respecto a mayo, ya que la oferta se contrajo a causa de factores como la disminución de la producción de cerdos y de las importaciones de carne porcina, así como del aumento de la demanda de la industria de los restaurantes y la alimentación. Los precios de las hortalizas subieron un 2,8% debido a las inundaciones que se han registrado en numerosas regiones del país y al cierre temporal del mercado mayorista de productos agrícolas, Sinfadi, en Beijing, para contrarrestar un rebrote de neumonía COVID-19. En comparación con el mismo mes del año pasado, los precios de los alimentos siguieron siendo el principal motor de la inflación en junio. En el primer semestre del año, el IPC subió un 3,8% interanual en promedio. Por otro lado, el índice de precios al productor, que mide los costos de las mercancías a puerta de fábrica, cayó el mes pasado un 3% interanual. CGTN en español.